Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas en Chipocladas. Para eso vamos a ocupar lo siguiente. Tengo medio kilo de carne molida, de res y de puerco. Tengo sal, la sal va al gusto. Tengo chiles adobados, son 60 gramos. 5 jitomates. Pan molido. 2 huevos. 2 dientes de ajo. 6 pimientitas. Caldo de pollo. Orégano. Vamos a poner a cocer los jitomates. Aquí tengo agua caliente. Les pido que me apoyen, suscribiéndose, compartiendo y activando la campanita. Aquí los voy a dejar 10 minutos. Como que están los jitomates, vamos a preparar la sal albóndigas. Le ponemos el pan. La sal. Y los 2 huevos. Y los 2 huevos. Y batimos. Como pueden ver, ya estoy terminando de mis albóndigas. Yo las hago así, de esta manera. Ahora vamos a moler la salsa. Ponemos el jitomate. Ponemos el jitomate. Los ajos, la pimienta y el orégano. Vamos a moler. Vamos a freír la salsa. Aquí tengo mi sartén. Ya le puse aceite. Y ponemos la salsa. Le pongo el cuadrito de consomé. Aquí lo vamos a dejar 5 minutos. Y después ponemos las albóndigas. Ponemos las albóndigas en la salsa. Ya está la salsa. Está hirviendo. Las ponemos acá. Acá las vamos a dejar. Unos 10 minutos con la lumbre bajita. Ya están las albóndigas. Las vamos a hacer bien. Espero que las hagan. Si les gustó el video. Yo me despido. Ustedes. Y espero que hagan mi receta. Y nos vemos para el siguiente video.